Hola, ahora voy a cantar la que he escogido yo, la última la de habla de la del padre que es el que manda, el que lleva el coche, la zona de habla de última. Ahora voy a cantar, ¿por qué lleva el coche? No, ahora me toca llevarla a mí de vuelta, llama a que él pudiera beber un poquito y dice, ¿tú vas a llevar el coche? Y yo digo, bueno, que ahora vamos a hacer, el pobre. Bueno, pues os voy a cantar una canción de la gran Rocio Jurado, que tuve la suerte de cantarla ayer con Tamara Jerez. ¿La conocéis, no? A Tamara Jerez, ¿la conocéis? Maradilla. Y la verdad es que nos quedó muy bonita. Y yo desde ayer que la canté, yo tenía el gusanito, digo, pues yo la quiero cantar hoy también, aquí, en la peña, tan recogidito para todos ustedes. Os voy a cantar Sevilla, a toda esta preciosa peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!